Como ustedes sabrán, anteriormente me he comprado muchos autos. Sí, y en este video van a ver cómo estos policías terminan robándome mi auto. Así es, caballero. Aquí en la tabla me indica que ese vehículo tiene dos años y medio sin pagar malvete. ¿Dónde te compré ese vehículo? Pero ven acá, coño. ¿Cómo que es dos años sin pagar malvete? ¡Ey! ¡Hábleme despacio! No se le suba, caballero. ¡Hábleme despacio! Estamos ven aquí, coño y cuatro con él. Ustedes me están faltando el respeto a mi ex. De no saber con quién, con que te están hablando, conchales. Mira, llámelo a H50 aquí, que aquí hay problemas, ¿sí? ¡Eh! ¿Sério? ¿Cómo que tengo dos años sin pagar malvete del carro? No hay ningún loco que ustedes están trabajando aquí, ¿eh? Necesitamos impresionar el vehículo y necesitamos... ¡Ey! ¡Bájame de mi vehículo! ¡Bájame de mi vehículo! ¡Cabañero! Usted me está a la autoridad, a la autoridad, a bajarse del vehículo, caballero. Ustedes no tienen ningún permiso para entrar a mi vehículo. ¡Apéateme del carro, conchales! Caballero Perejil, código 34. ¿Qué es código 34? Puede ser código 37, güey. Usted está faltando el respeto, doctor. No me falten el respeto, yo, hombre. Está repito, un H50. No, 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 no. Ustedes no tienen ningún derecho a revisarme el vehículo. No tienen derecho a revisarme el vehículo. No, pero yo voy a llamar. ¡Ay, ay, ay! ¡Way, way! Yo sé súper... ¡Se me ha llegado el vehículo! ¡No! Sí, 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 sí. La verdad, no quiero hacerte mucho spoiler en esta intro. Así que voy a ser bastante breve. Quédate mirando este video hasta el final si quieres saber qué sucedió después. Vamos a poner una meta de likes en este video y es 30.000 likes porque los otros están siendo bastante apoyados y la verdad ya les agradezco un montón por el apoyo que le están brindando a todos los videos. Así que 30.000 likes en este video y 2.000 suscriptores nuevos para seguir trayéndoles contenido de GTA Roleplay. Así que sin más, espero y te guste este video. ¡Bárbaro, Cuboy! ¡Qué loqué con ese flow! ¡Del 1 al 10! ¡Del 1 al 10! ¡Ahí el chat! ¡Del 1 al 10! ¡Ahí una encuestita! ¡Del 1 al 10! ¿Está el flow sí o qué, Byron? ¿Está el flow sí o qué? Ahora sí estamos psicópata, ¿verdad? Ahora sí estamos psicópata, chicos. ¡10! ¡Bárbaro! ¡100 de 10! Entonces nada, chicos. Este es el flow que traemos puesto. Y nada, vamos para la calle. Vamos para la calle. Espero que haya pasado la tormenta, la verdad. Ah, no. Sigue lloviendo durísimo. Miren, no hay luz en ningún lado ya, esto. ¡Buy! ¿Qué diluvio aquí hay? ¿Qué lo que es, maestro? ¿Qué diluvio que hay ahí afuera? ¿Ustedes saben por qué se ator mal? ¡Ah, mira! Y mi 20.000 pesos que yo tenía ayer. ¿Tú invertiste? Claro, maestro. 20.000 pesos. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel, déjame yo ver si es verdad. Ángel. Déjame yo ver si es verdad, porque yo tengo mi libre tipo. ¿Cómo que no? Tiene que estar ahí porque yo ayer estaba ahí. ¿Quién es ese creativo que se está montando en mi carro? No, yo estoy viendo el interior, es tan heavy. Ángel, ángel. Aquí no me aparece ningún ángel, oye. ¿Cómo que no? Entonces... Ah, pues yo perdí mi 20.000. ¿Usted te va a ir, maestro? Te doy una trompada que yo te digo 20.000. Maestro, no me vas a salir. Pa' apérense mi carro, varón. Maestro, no me vas a salir. ¿Cómo que no? Pégate. Maestro... Quita ese día ahí, entonces, de la puerta. Denle escoltar. Estamos negociados, busca pa'l de cliente, a ver si quieren invertir. ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que? Está bañándote en el agua lluvia. Claro. Bárbaro, maestro. Y ese Mercedes, ¿tú andas en ese? Sí, ese es apretado. Es apretado. ¿Tú no tienes carro? No. ¿Te quieres buscar un par de pesos, feo? Claro. Pa' echar pa' acá, entonces, ven. No, me quitamos esta chaqueta, pa' que no mojamos. ¿Pero qué hay que hacer? No, maestro, tú sabes. Ven, pa' hablarte del negocio. Esperemos que no nos viren una fundita aquí. Eh, mira, oye. Lo apuñaleamos. ¿Tú ven ese Bugatti que yo hago? Sí. A ver, viena cómo yo me lo conseguí. ¿Quién te lo conseguía? Inversiones, maestro. Se llama. Oye, ¿en qué consiste el negocio? Eh, lo único que tú tienes que hacer, o sea, yo tengo un negocio que es de tú invierte algo. Por ejemplo, si tú inviertes 10 mil pesos, yo te doy el 50% de esos 10 mil que tú invertís. Que tú invertís, ¿tiendes? Ah, ese es el problema, que no hay cuarto, aterricé ahorita. ¿Es verdad? ¿Tú aterrizaste ahora? Bárbaro. ¿Y cuánto tú tienes arriba? Saludos. Saludos. Y uno compró un carro. Oye. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué rica está esta lluvia, ¿no? Está rica, sí. Más rica está usted. Oye, corazón. Ay, gracias. Ah, pero que esta tipo se vuelve una loca así cuando vea hombre, ¿qué? No le interesa a usted invertir en un negocio que yo tengo. Ay, ¿a dónde es que negocio? Cuénteme. Mira, yo, esa es bugatio mío, esa jipeta también. Oye, pero usted le está yendo bien mío, ¿y qué negocio es? Sí, es un negocio de inversiones. Si ustedes quieren invertir 50 mil, 20 mil pesos, y el 50% de lo que ustedes invirtieron se les da para atrás. Bueno, te ganan el 50% de lo que ustedes invirtieron. Ah, ¿y en qué yo voy a invertir? Oye, pero ese nomás te combina a ti, me oye. No, no, no. ¿En qué tú vas a invertir? Bueno, en mi proyecto. Yo soy una persona que compro autos y lo vendo más para adelante y lo vendo más caro. ¿Entiendes? Yo hago trading con los autos y las casas y las sigo vendiendo para adelante y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú compras caro también? Sí, yo hago de todo eso, ¿me? Entonces, mira, hay una cosa que es... ¿Ustedes conocen al cojo por aquí, por la ciudad? ¿O al...? Ah, sí, me suena. ¿Le suena? ¿Y al de Barito? ¿Lo conoces? Ay, puñalada. Ah, sí. Mírame mi numerito. Tengo una cesárea dibujada por él. ¿Tú lo conoces? Porque ya... Mírame... Yo invierto si ese tigre está contigo. Si esos dos tigres están contigo, yo invierto. Mírame mi numerito ahí. Tírame un mensajito ahí por Messenger hoy. Ellos son inversores, tú. Claro, esos tigres andan burlados del sistema. ¿Tú ojo cuánto que tienes esos tigres? Es que yo ando en alta gama. Pásame tu número, vende un cam... Ven, ven, ven. Usted se llama Nino Kuboy. Claro. Ay, un placer, señor Kuboy. A mí me llaman Caramel. Nino Kuboy, se llama Tino. Sí. Me chíntese Caramel. Me tiraste un mensajito ahí por mandarte a... Para mandarte la prueba de cuánto yo invirtiaba. Aquí la tiramos de pibes. Ah, pero que yo no tengo el teléfono, mujer. Mujer, vamos a ir a comprar un teléfono, vende un pronto. ¿Se va, May? Está bien, te voy a tirar ahora. No, 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 déjame comprar un teléfono. Ah, bueno, quédense aquí. Que me tiré ella, para yo enseñarle la prueba de ella, que yo soy inversora, entonces. Pero hasta nosotros venimos para atrás, quiere celulares. Ven, mío, vámonos. Esa mujer lo que vaya, oye, mira. Venimos ahora, no se vayan. No, está tacaña, está tacaña, esa mujer está tacaña. No, pero que no se vayan a volver, tú mío. Bueno, pues con ustedes, entonces. Estamos faltando. Vamos a caerle a trama, caerle a trama. Ay, vamos a pagarle el tipo del smartphone, ¿verdad? Saludos. ¿Quieres que te puedo ayudar? No se encuentra por aquí, déjame ver cómo que se llama el compañero. Ya le digo. Orlando, Orlando se encuentra. ¿Orlando? Sí, él trabaja aquí. Vamos buscando a Orlando aquí. ¿Quién? 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 Él no está aquí, ¿no? No está aquí, ¿no? ¿Por qué? No, que le hice una inversión ayer en mi proyecto, y tengo que entregarle un dinero hoy. ¿En su proyecto qué inversión hizo él? Eh, una inversión ahí, yo no los ingresos, que si usted invierte le toca el 50% de la inversión. Sí, está interesante, está interesante, interesante. Sí. Ah, Orlando realmente no confiaba en el proyecto, pero... Sí, porque cuando viene a ver, me cogió, oye, yo le empreste unos cuartos, oye, yo se saco dos mails a esos mil que lo invirtió. Mmm. ¿Se lo devuelvo a usted, o para que usted se lo entregue? Déjenmelo a mí, que yo se lo doy cuando lo vea ahorita. ¿Estás seguro? No quiero toparme con él y tengo que problema. Claro, pues yo soy GPD. Está interesante, está bueno ahí. Dígame, ahora vamos a hablar usted y yo ahora, ya sé que la vaina es de verdad. ¿Qué pasa? Sí, coño, de que en cuero mismo. ¿Qué pasa? No, porque está yo bien. ¿Quieres que moja la ropa? No, pero para eso tenemos actividad ahí, que se moja ahí, por favor, negrito. Dímelo. Dame el numerito. Eh, atendo a ese cliente ya, de 53. Dame un poco, que yo le doy algo de esto que voy a invertir. Tenga, que tenga cuidado si esa calerita que tiene usted ahí, es la que tiene ahí. Sí, hijo, ahí, eso es así, eso lo da hoy, mañana ya viene usted con el top. Dependiendo, claramente, el primer día le toca, o sea, si usted invierte hoy, mañana le toca, ¿vale? ¿Y en qué se basa eso? ¿Ese vehículo en una moneda rara que ustedes están...? No, 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 nada de vehículo, aquí no trabajamos con ese tipo de negocio. Yo lo que hago es, con el dinero que las personas invierten en mi negocio, yo lo que hago es, compro vehículos, compro casas y las revendo para adelante un poquito más caro. Dame un segundito, que estoy recibiendo una llamada de un cliente. De él. ¿Hello? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estamos bien. Sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Mira, ya pasó las 24 horas. ¿Dónde te encuentro? Estoy puñalada al amigo suyo. Ah, perfecto, ¿dónde te encuentro ahora mismo? ¿Para ahí, para allá con su dinero? En el Post and Bean, que es una tienda de millonarios. Yo le voy a mandar la ubicación. Mándame la ubicación para yo llegarle allá con su dinero. Está bien, pues yo le mando la ubicación. Vale, me parece bien. Eh, Pay Pay va a pasar. Entonces, ¿qué le parece? ¿Quieren invertir en el negocio? Él le va a dar 50 mil pesos ahí. Sí, porque la primera inversión... Él le va a coger el número ahí. Y cualquier vaina que usted se me desaparezca con ese dinero, mire. Esta tienda va a ser la última que usted va a ver, oye. Ok, recuerden que cuando ustedes invierten una cantidad de 50 mil dólares, ustedes ganan el 50% de lo que ustedes invierten. Permiso, por favor. O sea que mañana a usted se le estaría entregando 75 mil dólares. 75. Sí. Ok. Vale, entonces deme su nombre completo, por favor. No, ese lo va a dar, ven. El nombre, por favor. Justin, mire. Justin, ok. Dame un segundito. Sí. Ok, Justin, 50%. Mierda, se me descargó el celular, dame un segundito. Aquí vendemos batería. No, tranquilo, yo tengo aquí. 50%, Justin, 50k. Perfecto. Mi tío, me parece bien ahí. Entonces el numerito mío es 284. Y le voy a pasar mi contacto para que desde que den esta misma hora mañana usted proceda a llamarme. Para yo venir a entregarle su dinero. Pásame su numerito ahí entonces, pues yo llamarlo. Pasar. Ok, ya les llegó. ¿Cómo le pongo? Cuboy en la vuelta, así se llama el negocio. Dame Cameme que atrás, espérate. Nítido mi jefe entonces. Mañana nos comunicamos. Claro, claro. Mañana entonces le traigo sus 75 mil dólares de su inversión, ok. Nítido, nítido. Cualquier cosa pueden llamar a otras personas, decirle por si quieren ganar algún 10% de lo que esa persona invierta también. Ya ustedes saben. Oh, es verdad. Sí, quiere decir que sí. Voy a la vuelta. Dígame. Si yo meto a otra gente, me dan el 10% de la persona que yo metí. Cuidado si eso es piramidal mi jefe. No, no, no. Nada de eso. Es piramidal. Está raro. No porque, a ver, si tú metes a alguien, obviamente tengo que darte algo para atrás de ti, ¿entiendes? Yo te estoy dando de mi dinero para atrás de ti. Ok, ok. Está bien. Claro, pues yo me gano una comisión, pues yo vende autos y vende casas. Yo necesito... Después vamos a hablar de eso. Resuelve trabajando con eso, que después debo dar una cantidad más grave. Y hablamos ahorita de ver con la policía. Eso son chilichos. Tengo 50 mil que el tipo invirtió en efectivo. ¡Ay, que está en efectivo, bálvaro! Yo pensé que era por transferencia. Déjame meterlo al banco y todo, porque no puedo tener todo ese dinero arriba. ¡El diablo! Me meterme aquí de una vez. Déjame meterme aquí y deposite esos cuartos de una vez, chicos. Pues yo no puedo tener esos cuartos arriba. Depos... Depositar. Ahí lo tenemos. Retirar, retirar. Vamos a quedarnos con dos mil pesos arriba. Hello. ¿Estás esperando? Sí, me disculpa, que estaba negociando a una persona aquí. Ya me voy a dirigir para allá. Déjale, déle, porque yo ando con otra persona. Rápido. Ok, dame un segundito, ahí le llego. Ya, aquí estamos. ¡Ay, mi madre! El tipo me está esperando. Bien. Saludos. Saludito, cubo. ¿Cómo te está? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te encuentras? Vamos bien. Gracias, papá, Dios. Y mejor ya que usted me diera mi chelito. No, yo le dije que la vuelta es real, mío. ¿Qué yo le dije ayer? ¿Cuánto fue su inversión? Que no me acuerdo. Ricardo Rodríguez. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Rodríguez. ¿Cuál es su nombre? O sea, su nombre. Ricardo Rodríguez, alias Puñalado. Orlando, Evaristo, Gómez, hijo de Tiny, el troteado. Me dio que usted no me anotó. Fíjole de los 20 mil allá en la tienda. ¿Usted se acuerda? ¿20 mil en la tienda? Espérate, no lo tengo notado. La tienda de teléfono en el frente allá. Que estaba usted como una mujer rubia y con una roja. Usted me pasó su número ahí. ¿La tienda de teléfono? Sí, sí. ¿Tú andas muy desesperado? Porque quiero esperar que ella se… Sí, sí. Sí, sí. Yo no me quiero robar dinero de nadie. Parece que ella no lo anotó, pero una equivocación de ella. Usted le pregunta mañana, el que estaba en el teléfono, el que estaba en la tienda de teléfono, que usted le pregunte ya. Yo le dije a usted, 20 mil no me vienen ni me van. Si usted se me liquida, yo le voy a dar con esto. Dame su numerito. Tranquilo, viejo. A ver, ¿cuánto yo le dije a usted que se iba a ganar ayer? Eh, si le daba 20 son 40, un 100%. Usted entró con la clase VIP, ¿usted sabe? Mmm, ¿cuál es la clase VIP? Esa que yo le acabo de dar. Como fuera de los primeros, usted está en la clase VIP. Yo le dije que si usted invertía 20 mil, usted se iba a ganar 40 mil. ¿Y cuánto le llegaron ahí? Llegaron 40. Ah, ¿usted ve que la vuelta es real? Mmm, voy a decir la primera y la segunda no. No, mío, yo tengo gente que ha cobrado tres veces en este negocio ya. Bueno, por lo que hay que decirme ahí para recomendarle a estos muchachos. Claro, claro. Vamos a tratar de convencerlos para que reinviertan eso, porque si se ganó 40, entonces se va a ganar 80. ¿Entiende? Entonces... No, 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 yo lo entiendo, no hay problema. Pero a ver, le abro sobre algo nuevo y es que mire, tú tienes que aprovechar ese negocio porque usted está en el clan VIP, ¿entiendes? Como usted fue de los primeros inversionistas. O sea, toda gente nueva que entre ahora, solamente va a ganar el 50%, ¿entiendes? Ahora, si yo le doy 20, gano 10. No, no, no. Si usted me da 40 ahora, usted gana 80. Porque usted está en el VIP, ¿entiendes? Ahora bien, si otra gente me da 40, gana 50% de los 40 que invirtió, ¿entiendes? Vamos a darle 40. 2, 8, 4. Ahora sí, déjenme anotarlo bien, porque la compañera mañana está poniendo huevo. Te digo, eso no me va ni me viene. Todo me va y está, que te vano muy bien. Si usted se me liquide que pierde usted, porque yo lo voy a salir a buscar ahí la carta blanca. No, no, no. Confía en el negocio. No, vamos a confiar. Usted vio que de una vez que usted me tiró, yo le contesté ese teléfono, ¿verdad? Sí. Si mañana usted me entrega los 80, entonces yo le voy a invertir a usted 150. Esa es la vuelta. Y si me entrega a los otros, entonces ella me va a invertir a cantidades mayores. Pero yo espero que usted me quede bien. Maestro, que voy a la vuelta. Cuando usted le pregunten algo, que voy a la vuelta o yo. No, está bien. Gracias por su negocio. En realidad me quedó bien hoy. Vamos a esperar mañana. Usted sabe cómo es. Ah, fue un placer. Entonces trabaja con usted, ya usted sabe. Desde que dé la hora, mañana me tira. Déjenme cuida. Nítido. Eh, saludo. Caballero. ¿Cómo se se encuentra en el día de hoy, caballero? Muy bien. ¿Hay algún problema con mi vehículo? Eh, sí, caballero. Háblale a usted Cabo Perejil. Cuéntele. Así es, caballero. Aquí en la tabla me indica que ese vehículo tiene dos años y medio sin pagar el malvete. ¿Dónde usted compró ese vehículo? Pero ven acá, coño. ¿Cómo que dos años sin pagar el malvete? ¡Ey! ¡Hábleme despacio! No se le suba, caballero. ¡Hábleme despacio! Cabo Perejil, con 24 con él. Ustedes me están faltando el respeto a mí. Ustedes no saben con quién ustedes están hablando, conchale. Mira, llámame a H50 aquí, que aquí hay problemas. ¡Ey! 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 ¡Serio! ¿Cómo que tiene dos años vencido el malvete de este vehículo? Ah, H50, H50. Aquí tenemos un caso que tenemos un guarante de un caballero que no quiere ser pa... ¿Cuándo le va, caballero? ¿Cómo que tengo dos años sin pagar el malvete del carro? No hay ningún loco que ustedes están trabajando aquí, eh. Necesitamos inversionar el vehículo y necesitamos... ¡Ey! ¡Bájame de mi vehículo! ¡Bájame de mi vehículo! Caballero, usted meta a la autoridad. ¡Bájame de mi vehículo! Los oficiales, ustedes no tienen ningún permiso para entrar a mi vehículo. ¡Sí, no tenemos ningún permiso! ¡Un vehículo con un guarante! Venga acá, que lo voy a empezar a grabar ahora. Lo voy a empezar a grabar. Grávenos, 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 todo lo que te quieras. Miren, miren a estos oficiales, dicen que ellos sí, dicen que ellos sí, dicen que... ¡Uh! Estoy yo en mi tienda comprando vaina y vienen estos ratones, ratones, porque son unos ratones. Sí, yo tengo un ratón aquí. Esto sí acabó... ¡Ah, pero qué le loco! ¡No, no, no! ¡Apéatelo del carro, conchale! Caballero Perejil, código 34. ¿Qué código 34? ¿Puede ser código 37, güey? No va para ningún lado con mi carro yo. Este vehículo tiene un guarante, caballero. ¿Qué guarante? Tengo que llevarlo urgente a ese vehículo, caballero. ¿Usted me entiende? Yo me llevo a la hueva de ustedes, entonces. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey, ey! ¡Usted está faltando el respeto, la autoridad! No me falten el respeto, yo, men. No ha pasado nada. No ha pasado nada aquí. Déjame revisar, déjame revisar el malvete de este vehículo. No, no, no. ¡Caballero, demóntese de vehículo! ¡No, no, no, no! ¡No va a chocar a la autoridad! ¡No me voy a montar! ¡No me voy a montar! Y déjenme ver que me están llamando aquí. Una llamada importante que tengo. Y ustedes faltan, no, haciéndome perder mi tiempo. Una gente tan ocupada como yo. ¡Mire, caballero! ¡Evítense una munda de 200 dólares! ¡Halo! ¡Halo! ¿Quién es que me llaman? ¡Rosellera para mi guardo! ¡Bájate el vehículo! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Claro que es mi compañero! ¡Sí! ¡Bájate del vehículo! ¡Aló! ¡Ahora sí! ¿Qué es lo que es? Espérate que hay un oficial aquí que se quieren llevar el carro mío, que tengo dos años sin pagar el malvete. Esos ladrones. Eso es lo que son unos ladrones. ¿Cómo que se quieren llevar el carro tú? ¿Y dónde tú estás? ¡Cállame aquí! Te voy a mandar la ubicación para que tú vengas para acá. ¡Mándamela, mandamela! ¿Entonces va a seguir llamando más personas? No, no. Al coronel mío yo te voy a llamar. ¿Coronel? ¿Cómo se llama ese coronel? ¡Elicita servicio ahí, por favor! El coronel... Necesito un H50 en el área, zona rica de parte de joyería. Un H50, repito. Un H50, repito. No, 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 no. Ustedes no tienen ningún derecho a revisarme el vehículo. No tienen derecho a revisarme el vehículo. Necesito un H50 en el 24 para el 7. Un H50 en el 24. No, pero yo voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Way, way! ¡Se me ha llegado en el vehículo! ¡No! ¡No, mi vehículo! ¡Mi vehículo! ¡No! ¡Diablo, qué maldita vaina que es lo que es mío! ¿Cuánto tú le diste a esos policías? ¡No le di nada! ¡Se me llevó a mi carro! ¡Eso desgraciado! ¡No es un policía nada! ¡Lo que se están buscando cuartos! ¡Es verdad! ¡Llámale a los policías! ¡Sí! ¡Déjame yo! ¡Cuando vuelva! ¡Déjame yo ahora! ¡Veinte mil allí, muchachos! ¡Dile que esté muerto en la placa cuando vuelva o que tú veas! ¡Eso no tiene! Tranquilo, tranquilo, que yo tengo diez Bugatti. Esos policías creen que son tigres, pero yo tengo como diez Bugatti. ¡Oh! ¡Pero esos tigres se me llevan mi carro! ¡Ahora les voy a caer atrás yo! ¡Va a ver! ¡Veinte minutos después! ¡Oye, loco! ¡Tú no sabes que me atracan dos policías! ¡Me... ¡No! ¿Cómo así que te atracando ¿Cómo así que te atracando policías? ¡Op! ¡Pero yo no estoy parado en mi... En mi vaina, en mi tiendita! ¡Nah! Estoy parado ahí y viene un desgraciado... Dos policías desgraciados ahí, agarran mis... ¡Nah! ¡A ver, levanta la mano a ver que te quitan! ¡Levanta la mano a ver! ¡P'a ver que te quitaron! ¡Levanta la mano a ver que te quitaron! ¡Levanta la mano a ver que te quitaron! ¡Oye! Que se casi no sabe, ¿verdad? ¡Llan a esta loca y te van alie y te van a dejar como una media! Loco, qué maldito pique con esos policías, loco. ¿Tú lo viste bien? ¿Tú lo viste bien, la cara? ¿Qué huevo es yo en la cara esos tiros? Este carro está bonito, loco. Sí, pero, maestro, pero en verdad se subió como que es suyo. No, no, es que yo vine a probar el asiento, fue, bro. ¿Qué hicieras, a ver, lo pasó, vale? Está muy cómodo, loco. Hácelé así. ¿Qué es lo que? Dame mi maldito cuadro. Dame mi maldito cuadro. Oh, oh, pero espérate. No, güey, espérate. Tranquilo, tranquilo, quieto, mi bro. Las dos pompis cómodas. ¿Sabes para qué? Para yo hacerle así. ¿Qué es lo que? Dame mi carro, dame mi carro. Güey, pero, oh. ¿Qué es lo que, cubo? Hay que partir de ahí. No, pero yo estoy haciendo un ensayo. Yo lo hago, yo lo hago así. No, no, para ese día ahí. Dame mi carro, dame mi carro, dame mi carro. No, no, güey, dame mi carro. Dame mi, dame mi carro. Ya, 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 me a pie, me a pie. Hay que quitarlo a los dos para que no peleen. Ya, yo voy a tener que ir a hospital ahora. ¿Cómo encuentro esto? ¿Y este flaco? ¿Qué se jugaste? ¿Quién digo ahí? No sé de nada. Pero ese Bugatti está duro, ¿en verdad? Uf, yo lo veo. ¿Y el Pipo, primo, comprote un Bugatti? Oh, señor Manopla. Hola, hola, hola. Eh, ¿cómo voy? ¿Ese Bugatti? Déjame yo perder la plata a este Bugatti. Yo perdí un Bugatti hoy. Déjame yo revisar la plata. Espérate, espérate. Mujer, ¿dónde tú estás? No, 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 espérate. No te me lleves el Bugatti de ahí. ¿Dónde tú estás? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. PTFL 1404. Venlo ahí. Venlo ahí. Venlo ahí. ¡Manopla! ¡Manopla! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Manopla! ¡Ven acá, Manopla! ¡Ese es mi Bugatti! ¡Ese es mi Bugatti! ¡Ese es mi Bugatti! Tú tienes que... Oye, 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 oye. Párate ahí. Párate ahí. Te monté en mi carro sin desinado. Te doy un tiro, bravo. Monté un tiro. ¿Cómo y esa peitorita de agua? Mira a la policía, oíte. No me hagas así con lío. Ese tipo... Ese es mi Bugatti. El que daba él ahí. Yo estoy viendo aquí. Y yo tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso, Cubo. Me excusa. ¿Cómo que tú no tienes que ver con eso? ¿Y qué tengo yo que ver las cosas así con eso? ¿Tú te estás metiendo en problemas tú? No, 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 no. No, no, no. Tú me vas a decir ahora dónde se encuentran. Pero tú tienes un Bugatti. No, no, no. Pero ese era mío también. Ese que él tenía. Ese era mío. Ahora bien, lo que tú vas a hacer, que lo vas a llamar. Porque tú me estás secuestrando, Cubo. No, yo no te estoy secuestrando, no. Llámalo a él. Llámalo a él. Y pregunta dónde está. Yache, hermano. Pero qué problema es este. Llámalo a él. Yache, hermano. Tú lo vas a llamar a él. Y le va a preguntar dónde está. O te doy un tiro ahora mismo, oíste, que no quiero coger lucha con nadie. Yo lo voy a llamar. Ya, ya, primo, primo, primo. Uy, 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 mira. Tú me escuchas, primo. ¿Dónde tú estás? No le digas que yo estoy contigo. No le digas que yo estoy contigo. Mándale la ubicación y ya. Toco, vamos. Vamos juntándonos, güey. Vamos juntándonos. No le digas que yo estoy contigo. Cuidado si dice algo. Oye, te voy a mandar ubicación para que venga para acá. Yo estoy solo. Entonces... Tú estás solo y ya, eh. ¿Qué tú tienes que decir? Yo estoy solo y ya, eh. Sí, sí, no, no, sí. No, 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 no. Cuelga el teléfono. Cuelga el teléfono. Mándale la ubicación y ya. Te voy a mandar ubicación y llégame. Dios mío, pero qué paciencia hay que tener. Te voy a mandar ubicación. Ese desgraciado agarró. ¿Tú sabes lo que hizo ese tipo? El problema es que uno es contigo, Evarito. El problema no es contigo. Vamos entonces, ¿qué yo hago aquí? No, no. Tú me vas a disculpar, oíste. Tú me vas a disculpar por esta equivocación. Tú me vas a disculpar. En verdad, en verdad, loco. Pero la verdad es que yo estoy cansado ya de que me hagan la misma vaina siempre. Tengo hambre, loco. Tú tienes algo de comer ahí. Tú voy, porque tú me haces esto, cubón. Dame algo de comer ahí, que me estoy muriendo. Esto es lo único que yo tengo, wey, bebida. Ay, Dios mío, pero a mí me va a llevar el diablo. Cubón, ¿por qué tú me haces esto a mí? No, yo no te estoy haciendo esto. Evarito, evarito, van acá. ¿Por qué tú me haces esto a mí? Evarito, evarito, no te tires. Maldita vaina el diablo. ¡Van acá, ven acá! ¡Van acá, ven acá! ¡Van acá, ven acá! ¡Van acá, ven acá! ¡Van allá tú vas! Voy a ir para arriba, ven acá. No, pues tú me hiciste que me montaron en el carro, ¿y ahora? Del otro lado, del otro lado, que te voy a montar. Bueno, pues ven. ¡Móntate! Móntate. Mierda, me voy a dar una vaina. Me voy a dar una vaina, me estoy muy bien. ¡Ah! ¡Maldita vaina el diablo! No puedo quedarme. No puedo quedarme, chico. No puedo quedarme. ¿Dónde hay una tienda para comprar comida? Vamos, vamos. Deme algo, deme algo. Deme un pan. Deme un pan, por favor. Un sándwich. Un más, más. Mierda, me... Usar. Bárbaro. Casi lo vivo para contarlo. Casi me muero, loco. Casi, casi me muero, loco. ¡Qué huevo! Vamos, vamos a comernos otro. ¡Qué antre, loco! Casi, casi me muero, loco. Vale, voy a comprar piel emparedado aquí, porque en verdad, en verdad... ¡Ay, pero mírate aquí! Este es un tigre. ¿Dónde está el manopla ese? Dime. Mira tú ahí. ¿Dónde? Ay, pero míralo aquí. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que me está como que confundiendo. ¿Quién es este hombre? El cuboy. Pero ¿y quién me está confundiendo con manopla? ¿Quién es un manopla? Ese no... ¿Quién es ese? Corrupto. ¿Quién soy yo? Yo no soy Muriel. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Muriel. Muriel. Sí, Muriel. ¿Y dónde está el tipo que me robó el carro, entonces? Que tú lo conoces. ¿Cuál tipo? ¿El que robó el carro? Vamos a ayudarte. Diablo, pero qué maldita maldición del diablo. Dile a la policía. Míralo ahí. Míralo al oficial que te roban el carro. Oficial, ven acá. Llegame. Estoy cansado de esta maldita ciudad del diablo. Oficial, ese hombre que dijo que está cansado de esta maldita ciudad del diablo tiene un caso olvidado. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Mira, oficial, dígale usted a este. ¿Desde cuándo estoy diciendo que ese manaje me robó el carro? Me informaron que el de saco negro estaba secuestrando. Mira. También secuestró a este. El de saco negro tiene un arma ilegal. Revísalo. Y tiene armas ahí de todo. Se va a mandar, se mandó. Se va a mandar. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Venlo ahí. Ay, ay, ay. Venlo ahí. A correrlo, alegría. ¿Qué es lo que te vamos a agarrar? Si llegaste hasta el final de este video, no olvides suscribirte y dejar tu buen like. La verdad te lo agradecería un montón. Y espero que sí lleguemos a esa meta de 30.000 likes para continuar con este contenido de GTA. Sin más, gracias. Gracias por ver el video.